bueno pues seguimos con el tutorial y ahora vamos a hablar un poco de la planificación de la jornada de pesca hoy día la verdad es que planificar nuestra jornada es fundamental para obtener provecho de nuestra jornada de pesca lo primero que tenemos que consultar como siempre es la meteorología siempre es bueno tener una aplicación en el móvil o en el ordenador que por ejemplo tengo la de la agencia estatal de meteorología y la verdad es que me va muy bien me va avisando de el tiempo el viento las olas incluso que va a hacer en varios días creo que son cuatro o cinco días pero existen otras páginas que son igual de efectivas por ejemplo puede ser el wing guru o otra similar también otra cosa que suelo mirar lo que se solemos mirar los pescadores y que es importante también en la marea la marea siempre miraremos cuando en la plamar cuando la baja mar y dependiendo de la plamar o de la baja mar iremos a un sitio o a otro a veces nos interesará más la baja mar y otra vez se nos interesará más la plama por ejemplo cuando pescamos en zonas de piedra en puntas en rechingas pedregosas pues siempre es bueno que la marea nos pille bajando como ya siempre digo para llegar a sitios donde con la marea alta no podíamos llegar y encontrar o cortarle el paso a nuestros peces una vez consultado estos datos tanto la meteorología como la marea también conviene echarle un vistazo a nuestro diario de pesca bueno a lo mejor algunos se sorprende pensará pues vaya tío más friki pero la verdad es que obtener un diario de pesca o un blog es bastante útil yo diría que es como la biblia del pescador yo personalmente tengo tengo un cuaderno un diario de pesca y lo tengo desde hace muchos años desde los años 90 cuando empecé a pescar y pues la verdad es que es una ayuda es una ayuda depende del momento depende del mes depende del viento la marea todo ello confluye tarde o temprano en nuestra nuestra jornada de pesca y la verdad es que nos va a ser de gran utilidad un ejemplo que podemos poner es hace por ejemplo dos años entraron bastante doradas aquí en algeciras en la bella de algeciras y entraron sobre todo en el mes de julio con un viento pues imaginaros que fuera por ejemplo poniente pues bien teniendo teniendo esos conocimientos y por ejemplo nos pilla en el mes de julio en este año pues podríamos probar y podríamos recurrir a ese pesquero con ese viento y sabemos que en ese mes el año pasado hace dos años entraron la verdad es que puede ser un factor que nos ayude a encontrar la preciada dorada que buscamos otra captura creo que tener un diario de pesca o un blog de pesca es bastante efectivo y aparte es bonito otro punto otro aspecto importante que podemos tener en cuenta es si pescamos en un escenario nuevo pues es decir que no conocemos no nunca hemos pescado en ello por ejemplo no hemos enterado de que están sacando tal pieza en un escenario pero nosotros no hemos ido nunca pues lo primero que hay que hacer es enterarse de cómo se pesca en ese escenario y qué piezas vamos a buscar para ello pues vamos a recurrir obviamente a las redes sociales hoy día es inevitable echar un vistazo a las redes sociales para para guiarnos un poco nuestra jornada y acertar en el momento adecuado entonces pues tiraríamos de redes sociales incluso antes por ejemplo me acuerdo cuando no teníamos redes sociales y teníamos que ir por ejemplo a pescar a una competición a valencia por ejemplo pues habría que retirar de contacto es decir tendríamos que tener algún amigo o algún familiar alguna persona que se enterara de lo que se da en esa playa o en ese pesquero en concreto ok entonces pues siempre también siempre que sea un pesquero nuevo pues bueno informarnos antes de ir al pesquero de lombriz de playa o catalana bien fresquita y ya pues una vez comprobado esto es hora de pensar en comprar la carnada o el cebo que vamos a utilizar para para ese día siempre acorde con lo que vayamos a buscar y siempre que sea muy fresco bueno pues una vez que ya hemos hablado de material y de cómo preparar nuestra jornada de pesca ahora vamos a hablar de la acción de pesca en sí vamos a hablar de cómo pescamos al surca lo primero que tenemos que hacer una vez que llegamos a la playa es observar la playa en sí porque miramos primero la orilla la orilla es importante que esté limpia de algas y si hay algas pues andaremos un poco buscando la zona donde haya menos y también observamos por ejemplo la claridad de las aguas si está el agua clara si está turbia pues depende de una forma u otra así pescaremos es otro punto importante y clave que podemos tener en cuenta a la hora de elegir el sitio donde vamos a pescar en la playa es fijarnos si el agua no lo permite y está clara fijarnos en las bolas o pozos que se forman en la en la orilla o en el fondo de la playa porque bueno pues esto estas bolas o estos pozos son auténticos imanes para los peces donde buscan alimentos con las olas con las rompientes se forman remolinos en estas pozas y levantan arena y levantan alimentos y microorganismos que son aprovechados por la biodiversidad marina otro punto que podemos observar para comprobar las olas o para comprobar las pozas es fijarnos siempre en las olas o en las pequeñas corrientes que se forman en superficie cuando hay una zona de más profundidad y existe un truquillo para para elegir el sitio exacto donde poner nuestros pinchos en la playa es es buscar las zonas de la orilla donde haya más conchas trituradas o más cascajos se puede decir así las zonas de cascajos son zonas donde donde se supone que hay mariscos donde se supone que hay almejitas aquí navajas hay coquinas y esto es lo que buscan los peces que nos interesan en la playa al sur casting por ejemplo la herrera la dorada el sargo todos esos todos esos peces buscan estos alimentos entonces pues se supone que si tenemos la playa limpia de arena y llegamos a una zona donde empezamos a ver que hay conchas trituradas o hay cascajos pues ahí podemos probar porque se supone que no muy lejos tiene que haber alguna zona donde abunda ese tipo de almeja o de mariscos ya una vez hemos elegido el sitio de pesca una vez que hayamos montado las cañas vamos a hablar del sistema de pesca cómo vamos a pescar a surcacha bueno pues tanto para playas de arena como como para zonas de roca si queremos tentar grandes capturas tendremos que utilizar una pata sola nylon de unos dos metros y ahí es donde iría nuestro anzuelo tema muy popular y la verdad que también se usa en competición yo recuerdo que cuando pescamos en competición utilizamos este sistema el de la pata larga cuando todo lo demás fallaba es decir cuando fallaban los aparejos de tres anzuelos cuando fallaban los aparejos de arrastre o los rastreadores cuando todos fallaba siempre recurríamos al plomo y una pata solo porque pues principalmente la razón principal por la que le utilizamos este sistema es para ganar distancia para ganar distancia y para atraer a las piezas más grandes de la playa como hemos dicho le metíamos una pata sola una buena lombriz y lanzamos al máximo que podíamos siempre que utilicemos este sistema vamos a alargar mucho más nuestros lanzos no es lo mismo como hemos dicho lanzar con un aparejo de tres anzuelos que llevan sus giratorios llevan sus perlas llevan sus anzuelos no llevan su carnada entonces esto hace mucho volumen y lo que hace es estorbar un poco el lanzo si queremos llegar al máximo de nuestras posibilidades y del máximo de nuestra caña vamos a meterle una pata larga una buena lombriz y vamos a lanzar todo lo que podamos y siempre vamos a rascar algunos metros había competiciones y llevamos cierto tiempo ya pescando la competición que pasaba pues que se plomeaba mucho la zona se tiraban muchas veces las cañas el pescado resabiado pues obviamente se está enterando de que hay muchos pescadores y ahí están invadiéndolo con los plomos entonces tiende siempre a ganar más profundidad y es verdad que a veces la verdad es que funcionaba vale cuando todo fallaba nos metíamos esta pata y solíamos coger alguna captura que nos valía para el pesar fijaros si es importante el tema que hay playas por ejemplo aquí en la zona de la línea hay playas donde son muy buenas para pescar besugo el besugo es una especie que normalmente entra en la playa de noche y lo que venía a deciros es que depende de la dependiendo de cómo tú lances así van a hacer las capturas de besugo que vas a conseguir si lanzaba fuerte los besugos eran más gordos contra más lanzaba más de más buena talla eran los peces a eso me vengo a referir o sea que fijaros hasta dónde llega la importancia de tener un buen lance y que el plomo llegue donde otros no llegan otra otro detalle importante que tiene la naturalidad con que se mueve en el fondo del mar nosotros ponemos nuestra pata larga lanzamos y una vez que repose sobre el mar la marea y la corriente hace que se mueva de forma muy natural si tuviéramos una pata cortita en una pared o tres anzuelos pues la verdad es que se movería siempre más o menos con menos naturalidad si sería bueno para pescar peces pequeños pero para pescar peces resabiados o peces gordos de talla siempre necesitamos que sea muy natural el engaño diámetro del nylon a utilizar siempre depende de muchos factores por ejemplo a las condiciones de mar y de viento yo para calma por ejemplo con un hilo algo fino un 26 de un 26 a un 28 cuando el cebo es más voluminoso cuando queremos intentar algún pez más más grande como la dorada en piedra o pargo o cualquier otra cosa le metemos un poco más gordo un 35 vale y también también depende mucho del estado del mar si el más nos permite pescar fino pues pescaremos fino si el más nos permite pescar más gordo pues tendremos que meterle hilos más gordos por ejemplo cuando pescamos con temporal de levante cuando pescamos a los argos e incluso subimos el diámetro de nuestra pata pues de hasta un 45 o un 50 si es necesario y y y y y y